¿Qué onda amigos? Ya llegó la pretemporada de clausura para la Copa América de Heroes of the Storm y Red Canips, los actuales campeones, defenderán su corona contra los mejores equipos subregionales de sur y norte. Esta semana tendremos los enfrentamientos de la fase de grupo. La siguiente semana tendremos las finales de la pretemporada de clausura. El campeón se clasificará para el Western Clash de Heroes of the Storm Global Championship. ¿Y tú? ¿A quién estarás animando? Otro gran evento que sucede este mes y tiene montones de torneos y sports es DreamHack Valencia. Tendrá eventos de CSGO, Hearthstone, LOL, Overwatch, Paladins y Smite. DreamHack Valencia será del 13 al 16 de julio. Y por primera vez tenemos un equipo sudamericano en The International de Dota 2. El torneo con el premio acumulado más grande en la historia. El campeón de South America Qualifier fue Infamous de Perú. Una increíble hazaña y muchísimas felicidades amigos. El gran evento sucederá en el mes de agosto en Seattle, Estados Unidos. 18 equipos de todo el mundo competirán por el campeonato. El ganador del año pasado fue el equipo Wings Gaming de China, llevándose a casa 9 millones de dólares. Nada mal, ¿eh? Vamos a animar a los chicos de Infamous representando a América Latina en The International. Muy buena suerte. Yo soy Roy y nos vemos en el siguiente programa aquí en el canal GeForce. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!